Luego de los trabajos de intervención del Ministerio de Obras Públicas en el Centro Histórico de San Salvador, así luce el nuevo Jardín Centroamérica, frente al Palacio Nacional, donde anteriormente se encontraba el Hotel El Palacio. Según el Ministerio, esta plaza estará habilitada las 24 horas los 7 días de la semana y cuenta con más de 172 árboles, incluida la araucaria, que fue removida hace unas semanas del Jardín Interior del Palacio Nacional. Para la construcción de esta plaza, se realizaron trabajos de demolición en la manzana conocida como la A6 en el Centro Histórico de San Salvador, la cual estaba protegida por la ley. Con imágenes de Luis Martínez, este es un informe para la Prensa Gráfica.